Por muchos años, estos árboles están sobre la acera entre el Hospital Escalante Pradilla y la Municipalidad de Pérez Celedón. Con el paso a los años, sus raíces prácticamente destruyeron la acera y ahora, con el proyecto de mejoramiento de la misma por parte del Ayuntamiento, serán removidos. Ronnie Rojas, ingeniero de la Unidad Técnica de Conservación Vial, dijo que al realizarse la obra, la empresa tendrá que quitar dos árboles en esta primera etapa, los cuales están ubicados cerca de las instalaciones de la Casa de la Juventud y también hay este tronco. Para ello, cuentan con toda la reglamentación que así se los permite. Como ustedes lo han visto, ese árbol nos está dando muchos problemas porque prácticamente no pasa ni a pie en ese sector, menos una persona con discapacidad. ¿Se puede cortar así o hay un proceso legal que hay que seguir en esos caminos? De acuerdo a lo que establece la Ley General de Caminos, la Municipalidad, como administradora de las vías públicas, tiene que promover tanto la transitabilidad como el libre tránsito, que es otro de los grandes derechos que tenemos los costarricenses. Entonces, digamos que en este caso, esos árboles discrecionalmente la Municipalidad podría removerlos. Precisamente la obra de mejoramiento de la acera ya lleva un 20% de avance y la empresa a cargo está trabajando en varios puntos a la vez. Tenemos varios frentes de trabajo, debido a que la empresa tiene que durar lo establecido contractualmente, entonces ellos pueden incorporar las cuadrillas que quieran y que deseen para que las obras avancen de una forma lo más eficientemente posible y cumplir el plazo que se ha establecido. ¿Mes y medio? Aproximadamente, no preciso, sé que son casi 50 días, no preciso el número exacto, pero sí, digamos, ellos están tratando de avanzar en varios frentes para culminar la obra en tiempo y forma. En cuanto a la molestia de los comerciantes, el funcionario precisó que hay una comisión especial que trabaja en el tema. La molestia, por lo menos, que pudiera existir de los comerciantes ya se ha minimizado, porque hicimos una comisión, como lo comentamos en otra información anterior, con ellos hicimos comisión, en Semana Santa se trabajó muy bien, hoy nos vamos a reunir probablemente nuevamente para ajustar algunos detalles con los comerciantes que van a seguir siendo beneficiarios de esta acera. Esta es la primera etapa del proyecto de mejoramiento de las aceras, para adaptarlas a la Ley 7600, Ley de Personas con Discapacidad, y la Municipalidad invierte 55 millones de colones y contempla 665 metros de longitud.